A disfrutar la vida ya Porque el tiempo no da tregua Y lo deja todo atrás Hay que gozar ¡Cumpeate la vida! Porque es una sola Cosa, no importa la hora Cosa, que la vida es sabrosa Cosa, la vida es para gozar Cosa, no importa la hora Cosa, que la vida es sabrosa Cosa, la vida es para gozar Cosa, la vida es para gozar